Evangelio de hoy lunes 7 de agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 7 de agosto celebramos a San Cayetano. Lectura del Libro de Números, capítulo 11, versículos del 4 al 15. En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo, ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro, y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés, también muy disgusto, le dijo al Señor, ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo he dado a luz para que me digas? Tomen brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres. ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando? ¿Queremos carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, amo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera. Y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor. Mucho más, Señor, y viviremos. Mucho más que la aurora, el sentinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle. Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó. No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo. Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Alabado sea Jesucristo. Ahora y por siempre. En este hermoso día. En esta bella oportunidad que Dios nos regala. Solo por amor. Por su misericordia. Para que lo disfrutemos. Para que seamos felices. Para que aprendamos del amor que Dios nos tiene. Amar a nuestros hermanos. Amar a los demás. Y el amor se demuestra en el sacrificio. Así que sacrificémonos para hacer felices a los que nos rodean. Y la mejor felicidad es el encuentro con Dios. Así que ayudemos a otros. A que se encuentren con Dios. Y de esa manera conozcan la fuente de la felicidad. Y todos seamos felices. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del Inmaculado Corazón de María. Tu amadísima Esposa. Amén. El Evangelio de hoy nos dice que. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Se subió en una barca. Y se fue a un lugar apartado y solitario. Cuando la gente se enteró. Se fueron por tierra desde todos los poblados. Y cuando él desembarcó. Vio a aquella gran multitud. Aquella gran muchedumbre. Y se compadeció de ella. Y curó a los enfermos. Cuando se hacía tarde. Se acercaron a él y sus discípulos. Y le dijeron. Maestro ya se está oscureciendo. Ya se está oscurecer. Y estamos en despoblado. Despide a la gente. Para que vayan a los caseríos. A conseguir algo de comer. Jesús les dijo. A los discípulos. No hace falta. Que vayan. Denles ustedes mismos de comer. Los discípulos le contestaron. Señor no tenemos más que cinco panes y dos peces. Jesús les dijo. Tráiganmelos. Jesús ordenó que la gente se sentara. Sobre el pasto. Tomó los panes y los peces. Y dio. Elevó los ojos al cielo. Y dio gracias. Hizo la bendición. Y partió los panes y se los dio a los discípulos. Para que se los dieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y de los pedazos que sobraron. Llenaron doce canastos. Este. 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 Este acontecimiento. Tiene muchas. Mucha enseñanza. En primer lugar. La gente estaba hambrienta. Hambrienta. De escuchar la palabra de Jesús. Porque Jesús hablaba. Con autoridad. Jesús. Eh. verdaderamente transmitía ese amor de Dios a través de su palabra y la gente por eso lo seguía y a esa gran multitud dice Jesús se compadeció de la multitud curó a los enfermos y estuvo hablando les estuvo alimentando sus almas a través de su palabra y luego cuando se hace tarde pues ya que ha alimentado sus almas hablándoles y curando a los enfermos y todo esto ahora llega el tiempo de alimentar también sus cuerpos y este milagro de la multiplicación de los panes es una prefiguración del pan de vida que es la Eucaristía es una prefiguración de la Eucaristía veamos los elementos está la gente ante Jesús y Jesús les manda que se sienten en el suelo se sentaron porque no había sillas se sentaron todos sobre el pasto dice ahí y luego Jesús toma los panes y hace la como quien dice la consagración lo que llamamos en la misa la transubstanciación es decir se muda la sustancia que había de pan y de vino y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo dice los tomó dio la acción de bendición la acción de gracias elevando sus ojos al cielo y los partió y se los dio a los discípulos para que los discípulos se los dieran a la gente y así lo hicieron y todos comieron hasta saciarse y de lo que sobró se llenaron 12 canastos esto es muy interesante ¿cuántos apóstoles eran? 12 ¿cuántos canastos se llenaron de pan consagrado? es decir de Eucaristía 12 ¿qué quiere decir? ¿cuántas canastas le toca a cada apóstol? si son 12 canastas llenas de pan y 12 apóstoles ¿cuántas canastas le tocaron a cada uno? una llena de pan Eucarístico es decir llena del cuerpo de Cristo llena del pan de vida y lo que quiere decir que cada apóstol cada obispo en cada diócesis y desde ahí en cada parroquia hay pan de vida eterna para todos los que estamos hambrientos de Cristo ¿qué es lo que tenemos que hacer? la gente ¿qué es lo que tiene que hacer? acercarse a Cristo escucharlo y obedecerlo Jesús les mandó que se sentaran ellos lo escucharon y lo obedecieron se sentaron y ahí les y fue Jesús mismo quien les personalmente les dio de comer a cada uno no fue a través de los discípulos así sucede no es Jesús mismo ahí distribuyéndonos su cuerpo es a través de la iglesia a través de los apóstoles a través de los obispos y a través a través de los sacerdotes los pastores los párrocos los todos los sacerdotes a través de ellos Jesús distribuye ese pan de vida eterna que sacia nuestra alma porque nuestra alma tiene hambre de Dios por eso Jesús se compadeció porque veía el hambre en aquella gente el hambre de Dios y Jesús es Dios entonces eso es pues lo que sucede en la Eucaristía Jesús a través de la iglesia a través de los apóstoles a través de los pastores a través de los sacerdotes da el alimento y se saciaron dice con cinco panes se saciaron más de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños imagínate que multitud se sació lo que quiere decir que siempre va a haber pan eucarístico para todo el mundo que se siente que escucha a Jesús y que se siente es decir que venga a misa y se acerque y se siente en la misa y se disponga sentarse es ese sentarse es ponerse en gracia es disponerse a recibir porque si no estás en gracia estás en pecado mortal pues no debes comulgar porque cometes otro pecado mortal que se llama sacrilegio entonces que hay que hacer sentarse escuchar a Jesús escuchar su palabra obedecerle confesarse recibir perdón de los pecados y luego pues acercarse en la alfila a recibir ese pan de vida eterna y siempre va a sobrar porque Jesús se nos da nos da la vida y digo el Señor venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ahí está la abundancia de la vida eterna a través del Padre Eucarístico que es el cuerpo y la sangre de Cristo en cada misa en cada Eucaristía que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro y conceda su paz el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo la Virgen te envuelva con su manto sigamos feliciando toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo